Jueves Santos, mi nombre es Mariel Fernández con el informativo del tiempo aquí en Canar América. Hoy amanecemos con un día viento, con mucha lluvia, pero usted no se preocupe porque para esta noche estas lluvias se irán despejando. El radar indica que en nuestra área de Conérico vamos a tener máximas de 54 grados con mínimas de 40 grados, mientras que en New Jersey cuenta con máximas de 58 grados, mínimas de 40 grados, al igual que en Nueva York con máximas de 58 grados y mínimas de 40 grados. Durante el día la humedad de un 72%, vientos que van de 15 a 25 millas por hora y la lluvia un 80% la probabilidad. Durante esta noche la humedad alcanza un 42%, vientos que van de 10 a 20 millas por hora y la lluvia 0% la probabilidad. Sigue en sintonía con nuestra programación aquí en Canar América, el canal de los dominicanos. ¡Gracias!